Muy buena gente y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Residenzo Gaming, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo vais? ¿Cómo os encontráis? Espero que estéis muy bien, yo estoy estupendamente bien y aquí estamos en un nuevo vídeo listo para hablar de una noticia que tiene que ver con Pokémon GO y es que la comunidad de videojuegos estamos en racha, los videojugadores, estamos consiguiendo poquito a poco que la industria cambie con todo este uoquismo que ha invadido la cultura, la industria del videojuego y bueno, como ya os digo, Pokémon GO vuelve a ser una nueva victoria para lo que es los videojugadores una nueva victoria para el público y ahora os informaré de la noticia, pero antes ya sabéis, espero que le deis un buen like que os suscribáis al canal para más contenido así y por supuesto que comentéis que os ha parecido que ahora por cierto estoy deseando ver lo que dirá toda esta gente que critica en algún vídeo de lo que hago sobre la industria del videojuego, que aunque no lo creáis sí que veo esos comentarios de crítica y por supuesto luego los expongo en Twitter, que es donde me gusta exponerlos y dar mi contestación al comentario porque algunos comentarios sí que es verdad que pueden tener una crítica hacia mi opinión, que en ese caso incluso el comentario lo dejo ahí y oye, y si te tengo que contestar por aquí te contesto, pero sí que es verdad que hay muchísimos otros comentarios donde directamente no es una crítica, es directamente un insulto donde se me llama pajero, incel, bueno, luego también huele a cerrado, vale, todo este tipo de comentarios maravillosos que la verdad es que realmente es una proyección de lo que son esas personas, vale, así que bueno gente, lo dicho vamos a ver ahora mismo la noticia, pero antes ya sabéis, la intro y el anuncio de instan gaming donde podéis comprar los videojuegos mucho más baratos y de paso apoyar a este pequeño y hermoso canal si en videojuegos quieres ahorrar, en instan gaming deberás comprar, nenes tenéis el enlace de instan gaming ahí abajo por si queréis comprar vuestro videojuego más barato y apoyarme y bueno nenes, pues ahora sí estamos listos para abordar este tema, ya sabéis que se han ido acumulando pequeñas victorias para los videojugadores dentro del mundo de los videojuegos parecen victorias estúpidas, pero la verdad es que esto, poquito a poco, va mandando un mensaje a lo que es la industria del videojuego, hemos visto pequeñas victorias, pequeñas grandes victorias como son el desplome en venta de todo lo que son los videojuegos Woke, hemos visto el desastre, bueno el mayor desastre ha sido este Kill The Justice League, el Suicide Squad, estamos viendo también desastres como el Spiderman 2 también muchos otros desastres de videojuegos que están saliendo muy mal y que son incluso lanzamientos triple A y de franquicias que realmente la gente ama, pero con esta cultura la verdad es que todo está cayendo como está cayendo, está cayendo como el culo, de hecho bueno, podéis ver que se ha celebrado el día de Star Wars y efectivamente ¿quién se ha acordado de Rey? Nadie, todo el mundo homenajeando a los clásicos de Star Wars y tal nadie se ha acordado de Rey y nadie se ha acordado prácticamente de lo que ha pasado en la última trilogía de Star Wars así es como ha salido, bien, pues bueno, se siguen acumulando victorias pequeñas o incluso más grandes para los videojugadores hemos hablado del Kill The Justice League, también estamos hablando ahora de, bueno, es una victoria estúpida pero bueno, también el tema de Lara Croft, que le vuelven a poner los posters pinup, que eran en realidad un homenaje de lo que es los videojuegos clásicos de Lara Croft hemos visto precisamente esta pedazo de victoria contra Playstation, contra esta ideología, esta agenda 2030 que es lo de Helldiver 2, lo de pedir una cuenta PSN para jugar a Helldiver 2 en Steam y ahora viene otra victoria contra los Woke, que es lo de Pokémon GO, y es que aquí tenemos la noticia que dice lo siguiente, como veis, Pokémon GO estaba asesorada, lo que es, Pokémon GO ya sabéis que la lleva Niantic, que es una empresa que se sitúa en Estados Unidos, y se apoyaba, entre otros, con una consultora llamada GamerX, vale, Gamer de Gai, Gamer, vale, GamerX, y ahora también vais a ver el estudio, precisamente los que llevaban este arte, por llamarlo de alguna manera, que es una empresa llamada Veri Veri Space Ship este es el estudio que era responsable de diseñar los nuevos avatares de Pokémon GO y aquí tenemos la noticia que reza y que dice lo siguiente, dice despido en Veri Veri Space Ship, estudio responsable de los nuevos avatares de Pokémon GO bueno, si os vais a Twitter, podéis buscar los avatares de Pokémon GO cómo fueron después de la última actualización, y la verdad es que fueron desastrosos aquí tenemos precisamente un vídeo que cogí de un extracto de un stream que hice, vale, y este vídeo lo tenéis en el canal, lo podéis ver perfectamente, y ver, por ejemplo, pues este maravilloso avatar como tenemos aquí de Pokémon GO, en el cual, bueno, directamente le eliminan la poca feminidad que haya a lo que son los avatares de chicas, sobre todo aquí el problema vino con los avatares de las chicas porque bueno, a los hombres sí que es verdad que lo peor que le pudo pasar, entre comillas, es afear a los personajes pero es que directamente a los avatares femeninos los afeaban y les eliminaban lo que es el diseño bonito de estos avatares bien, por ahora dice, un estudio de desarrollo que trabajó en parte del contenido de Pokémon GO Very Very Space Sheep ha sufrido despidos recientemente con sede en Seattle, cómo no, en Estados Unidos es que todo el buoquismo y toda la porquería viene de Estados Unidos y luego ya hay gente que no se entera de dónde vive y lo que hacen es importarla a sus respectivos países, entre ellos España también que importamos toda esta porquería boque que no tiene nada que ver con la historia y con lo que ha vivido España a lo largo del tiempo bien, con sede en Seattle el estudio ha sido criticado por su trabajo en las características actualizadas de creación de personajes del juego que han generado una respuesta negativa de la comunidad los despidos que afectaron a productores, reclutadores y artistas se produjeron el 1 de mayo entre los despidos se encontraba Kelsey Martin, artista de personajes 3D y líder del proyecto de actualización de personajes de Pokémon GO Very Very Space Sheep no ha hecho ningún anuncio público sobre los despidos la causa de los despidos no está clara pero es poco probable que se deba únicamente a la reacción negativa a la actualización de avatares de Pokémon GO bueno, era en realidad no solo por esto sino por toda la porquería de ahí y por todo el tema ESG que le querían meter a Pokémon GO también así que por eso, bueno la comunidad de Pokémon GO a pesar de su disgusto por los nuevos avatares ha expresado simpatía por los trabajadores despedidos hombre, no van a decir oye lo hemos echado a la calle porque han hecho una porquería de actualización evidentemente eso no lo van a decir en público más que nada por educación porque ya sabéis que yo siempre lo digo si tú haces algo mal se lo dice a quien lo haya hecho mal en privado y si alguien ha hecho bien algo pues se lo dice en público que es digamos un poco la filosofía que la gente debería tener como una norma general bien, la comunidad de Pokémon GO, vale, bla bla bla, bueno algunos jugadores han señalado que la responsabilidad recae en Niantic la empresa matriz de Pokémon GO por presionar para la actualización a pesar de los comentarios negativos y aquí era la noticia que vimos porque también hay un segundo vídeo que hice de Pokémon GO que era lo de cuando precisamente Niantic empezó a recoger cable, vale, no sé si os acordáis y dijo que la última actualización de Pokémon GO que no la habían hecho muy bien y que se lanzó demasiado rápido vale, pues muy bien Niantic aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre los despidos o la reacción a la actualización de avatares este episodio es otro ejemplo de los despidos que se están produciendo en la industria de videojuegos en 2024 despidos progres, vale, hay que decirlo muy claro y muy alto despidos progres porque son la gente a la que se está echando a la calle la gente que ha entrado solamente por pertenecer a una determinada identidad por ser de una determinada manera y no ha hecho absolutamente ni un solo mérito para entrar en la industria del videojuego yo que sé, vamos a hablar de Sweet Baby y podemos hablar de muchísimas otras consultoras que como ya os digo lo único que han hecho es ser de una determinada condición sexual o tener un rasgo identitario concreto, vale y esto es, bueno, entre otros podemos citar, yo que sé, a Lisa Mercante que últimamente está, bueno, si veis lo que está haciendo a Lisa Mercante por Twitter para quien no lo sepa, Lisa Mercante es la redactora esta de Kotaku redactora jefe de Kotaku podéis ver sus últimos tweets porque como ya os digo, todo esto no está pasando inadvertido, vale está haciéndose ver en todo lo que es la prensa en las redes sociales, donde vayáis, todo esto que está ocurriendo está perfectamente documentado y podéis ver a Lisa Mercante berreando, lloriqueando contestando incluso de una manera, llegando a faltar el respeto a las personas, vale, insultando a las personas y tal metiéndose con todo, bueno y así es como están toda esta gente porque se le está acabando el chollo y se le está acabando el cuento dentro de la industria del videojuego vale, como ya os digo, si no me creéis id a los perfiles de toda esta gente de la prensa del videojuego y vais a alucinar, vale, se están comportando, bueno y luego sin mencionar los comportamientos racistas, clasistas de todo tipo que está teniendo toda esta gente de la prensa del videojuego también que es absolutamente tremendo e incluso, bueno, también algunos community manager de determinadas compañías de videojuegos, vale como ya os digo, podéis mirar en Twitter y de hecho algún día debería de hacer un recopilatorio porque tengo varias capturas de esta gente haciendo esas cosas es que es tremendo, vale bien, Niantic aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre los despidos o a la reacción a la actualización de avatares este episodio es otro ejemplo de los despidos que se están produciendo en la industria del videojuego de 2024 y a pesar del éxito de Pokémon GO Very Very Spaceship ha sufrido las dificultades económicas que afectan al sector bueno, esto digamos que podríamos calificarlo como mentira vale, porque la reacción a esta última actualización de Pokémon GO es que la gente se estaba desinstalando Pokémon GO, vale estaban por ahí podéis ver a usuarios también en las redes sociales donde directamente se desinstalan Pokémon GO porque no estaban para nada de acuerdo con lo que habían hecho con sus avatares vale, incluso avatares que no olvidemos que sí, hay contenido que es gratuito pero también hay gente que se había gastado dinero en las skins para personalizar de una manera más bonita sus respectivos avatares vale, no lo olvidemos que también los avatares mucha gente se ha gastado la pasta para poder personalizarlo a su antojo vale, y el videojuego lo que ha hecho es cargarse el diseño de esos avatares bien vale vamos a ver es importante recordar que detrás de las actualizaciones y características del juego hay personas reales que trabajan mucha hora vale pero no se trata de que trabajen mucha hora amigos de Nintendo se trata de que trabajen con la calidad suficiente para estar esa hora ahí metido en el puesto de trabajo ¿de qué sirve? que yo caliente una silla en un puesto de trabajo si luego no produzco como tengo que producir y lo que tengo que producir vale ese es el tema es que aquí Nintendo está jugando está siendo muy demagogo vale estoy viendo que está siendo muy demagogo los despidos tienen un impacto significativo en la vida de estas personas y su familia sí lo sé pero es que si no están cualificados lo suficientemente para trabajar en un puesto de gran responsabilidad como es un desarrollo de videojuegos del calibre de cualquier videojuego de Pokémon pues si no puede estar ahí pues que se vaya a otra empresa o que se busque otro tipo de trabajo ¿vale? porque lo que no puede ser es que tú hayas estudiado sí hayas hecho una serie de méritos pero esos méritos luego a la hora de la verdad lo único que plasme sea tu carácter identitario ¿vale? que eso no le interesa absolutamente a nadie lo que quieras es un producto que sea entretenido que sea de calidad y que valga la pena pagar por ello y que valga la pena consumir cada segundo de su vida porque al final no olvidemos que lo que no tiene precio en esta vida es el tiempo bien la empresa debería de escuchar las opiniones de la comunidad y tomar medidas para mejorar la experiencia de los jugadores vale pues el párrafo el párrafo anterior es totalmente contrapuesto a lo que pone en este último párrafo nintenderos o sea es que no es por nada pero que el periodista que ha redactado esto por favor que bueno que por lo menos que no sé que tenga algo de coherencia a la hora de redactar estos párrafos ¿vale? es que no tiene ningún sentido pero bueno bien pues lo dicho chavales como veis ahora los que criticabais todos los vídeos de toda la gente que estamos viendo lo que está ocurriendo en la industria del videojuego ahora que tenéis que decir ahora que ahora a comer ¿no? ahora a comer y a y a tragar porque estáis viendo como al final el sentido común se está imponiendo frente a vuestra idea estúpida ¿vale? a todos los walkers a toda la gente que está diciendo absoluta burrada dentro de lo que son los medios de prensa de videojuegos a toda la gente que le sigue el rollo a esta prensa de videojuegos y a las compañías y al walkismo y a la agenda 2030 y a toda esta gente que ahora ¿qué tenéis que decir? ¿vale? ahora ¿qué tenéis que decir? porque lo que manda al final es la mayoría lo que a la gente mayoritariamente le gusta ¿vale? pero bueno chavales lo he dicho que espero que estéis disfrutando de estos grandes acontecimientos que están dándose en la industria del videojuego y ya sabéis nene espero que le deis un buen like que os suscribáis al canal para más contenido así y por supuesto que me digáis qué opináis sobre todo esto que ha pasado en Pokémon GO y que también que celebréis lo que está ocurriendo en la industria del videojuego que celebréis que los videojugadores estamos por fin ganando y dando lo que son una lesión a toda esta gente dentro de la cultura ¿vale? así que bueno chicos os dejo y nos vemos en el próximo video o en el próximo stream nene hasta luego chavales cuidaros un abrazo enorme hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!